Qué chingón que tú le permitas también al invitado, güey, sentirse en confianza. Porque hay lugares donde no, güey. Ey, aquí no puedes decir esto, no puedes decir esto. O te dan lo que vas a decir, lo que te van a preguntar, ¿no? Oye, güey. ¿Qué chiste tiene, güey? ¿Para qué me invitas, güey? No mames, o sea, mejor te lo mando en WhatsApp o algo. ¿Cuál es la peor experiencia que te ha tocado, güey? ¿Experiencia de qué? De cincho que se equivoquen con tu nombre. ¿Te ha pasado? Jaro. Jaro. Siempre, güey, siempre. Jaro, 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 Jaro. Y yo, puta, ¿cómo les explico que la H es muda, no? Sí. Siempre, güey. Y bueno, buenas tardes, porque estamos con el... Porque luego se avientan el famosísimo Julio Jaro. Dices, no mames, famosísimo. Y no te sabes mi apellido, cabrón. Pero, pues, no son experiencias malas. Es parte de... Sí, es parte del show. Te vas acostumbrando a que te digan Jaro, güey. Ya, ya. Y es como que... Ay, ya ni se la voy a hacer de pedo, güey. Ya le voy a seguir. Pues sí, ni modo que digas. De hecho, Franco Scamina dice, ah, cuando voy a un... Y se porta el mamá conmigo y yo... Ok, veo que no está... No sabe ni quién soy. Que le dice... Que dice... Que contestan más monosílabos. De que sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿No? No, de verdad no. Y ya, güey, ahí no dice más. No, ese güey es un dios. Es un dios. Sí, cabrón. Ya, ya. Tiene mucho callo ese compa. Sí. Pero te digo, pues, como tal... Eh... Malas experiencias. No, pues, creo que todos son enseñanzas. Todos son enseñanzas. Todos en esta vida son enseñanzas. Todo tiene un porqué. Todo tiene un hasta cuándo. Y creo que todo, pues, simplemente hay que fluir y hay que vibrar de la mejor manera. Si te está llevando la chingada, tú siempre lleva y da la mejor cara que tengas. Antes de irnos, güey, ahorita que comentas que tienes aquí como... No la faceta de artista. ¿Tú crees que hay mucha diferencia en tus dos partes? Eh... Creo que no. Siempre he sido una persona bien transparente, güey. Bien, 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 bien. No ha llegado a un punto de tu vida donde tú sientas que de repente sí te estás yendo muy para allá. O te estás faltando de... Bueno, y tengo que me contar los siete meses que dejaste de hacer todo eso. O sea... Que se vaya desbalanceando esa dualidad. Llega un punto donde mi mamá me dice... Hijo de tu mamá, ya se te está subiendo. Y le digo, ¿por qué no? Pues no se me está subiendo. Muchas veces también, eh... Pues tratas de cuidar demasiado tu imagen que la gente llega a tacharte mamón. ¿Sabes? Eh... Que como, hey, estamos en el lobby. Pues, ah, pues, si vas a bajar, pero no vas a estar todo el rato ahí... Eh... Para tomarte las fotos, lo que quieras. Pues, güey, tienes que descansar, todo ese show. Eh... O cosas muy... Simplemente, eh... Porque mi mamá, como manager, pues te digo, es un amor, güey. Nunca me va a fallar. Pero de repente, como es tan buena persona, güey. A veces hay gente con mi ayuda que... Ah, este... Ahorita ya no lo hace. Al principio sí. Al principio sí era como que... Ey, trae a Julio y que cante unas canciones. Y mi mamá, pues, obviamente le planteaban el panorama que... Va a estar tal medio, tal medio, tal medio. Va a estar cierta persona que es este... Una eminencia y la chingada. Y, pues, es gente que... Es famoso, pero en su rollo. ¿Sabes? Es famoso en su pueblo, güey. ¿Sabes? O no porque tú llegues vas a ser famoso. Sí. No, 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 no. O sea, pues, creo que no hay mucha diferencia, güey. Porque... Te digo, llega el momento donde me dice mi mamá... Que no se te suba, hijo de la chingada. De la fregada. Le digo, no, 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 no. Pero, pues, ya llega un momento donde tu carrera... O tu persona ya te exige también cuidar un poco más tu imagen. ¿Sabes? Pues, sí. En la cuestión de que te llegan y te prometen el cielo y las estrellas... Para algún lugar. Eh, vas a presentarte aquí, 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 aquí. Y llega así, güey. Nada que ver. ¿Sabes? Sí. Tuve una experiencia muy cagada. Pero eso sí no la quiero contar. Porque me llevo muy bien con esa persona todavía. Ok. Un señorón que quiero mucho. Sí, pero, güey, cagadísimo. Son experiencias que, pues, poco a lo largo o corto de la carrera, pues, vas pasando. También el hecho de contestar, como ahorita decías, como ya mecanizado. En los medios comerciales, pues, te lleva a actuar así por defecto, vaya. Julio, ¿cómo te sientes en esta tarde? No, pues, muy bien. Agradecido. Muchísimas gracias por traerles tal tema. O sea, ya sabes lo que vas a contestar. Sí. ¿Sabes? Ya cuando te preguntan, oye, güey, ¿por qué tu mamá te rompió una guitarra en el lomo? Pues, ya dices, ay, güey, ya está saliendo. Eso es lo chingón. Eso es lo chingón que creo que ahí va fluyendo más porque, pues, no te sacan lo de tus canciones, güey. No te sacan. No, no, no. A ver, háblame de tu disco. No, güey. ¿Cuántas canciones trae tu disco? ¿Cuándo lo grabaste? ¿Dónde lo grabaste? ¿Quién lo grabaste? No, o sea. ¿Cómo te sentiste, güey? Ya sabes qué contestar, güey. Llega un momento donde dices, güey. O sea, nada más cambia el nombre del medio. ¿Sabes? O sea, nada más cambia las instalaciones, güey. Pero es la misma, la misma cosa. O sea, siempre te preguntan lo mismo. Y te digo, cuando fluye más el asunto, qué chingón. Porque, pues, ahí sales de tu esferita de cantante, güey. De que, ah, qué chingón. Sí, man. Como si estuviera, pues, de hecho, estábamos pisteando, ¿verdad? Sí. Ahí fluye más chingón. No cuando pistemos. O sea, me refiero a que te sientes más en confianza, ¿sabes? Sí, es parte del report que, bueno, así lo establezco yo, ¿no? De como un ambiente de confianza que llevo. Sí, 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 está chingón. No, simplemente desde el hecho de esto que me dijiste. Sí. Aquí se acostumbra a tomar la cerveza en copa. Güey, ¿dónde se toma la cerveza en copa? Qué chingón. Aquí. Qué chingón, qué chingón. Y fue sin querer, güey. Fue porque una vez no encontré dónde servir y de ahí se me arrojó. Pero qué chingón. Ahí te está, hay algo que, ah, es pues con el podcast que este podcast ya existe. O no.